¡Oh, bien! Si te gusta lo que ves, hay envidia en tu mirar Por la cara que pones, seguro que acabo de acertar Aunque un niño solo seas, no hay problema corazón Hasta un niño es elegante, si aprende y pone atención Mentador se va a quedar, y va a perderse su lugar Te garantizo que este sitio siempre se va a reventar Puedes oír a mis fans, ya no tienes elección Así que venga cede y deja que yo sea la atracción De hecho espera antes, sí, porque no tienes a mi show Este es un mundo, quiere algo nuevo, formas de diversión No les importa tu edad y no hay reglas, la verdad Pero recuerda, acabar tu destino has de enfrentar Hoy tendrás que mostrarlo Y voy intentarlo Porque soy superior En mi sí, esta gente ya armará Luzando, necesito más Es el lugar, toda la fama está aquí Todos lo quieren ver, todos quieren tocar Y es que en este mundo la fama es reinar Lo que quieran mis fans, es lo que yo daré Nunca me desafiarán los detalles por doquier Por amor de mis fans, a las desplegaré Y es que soy más aún que un robot con pasión Que te alegra los días de este gran televisión No, no, no No, no, no ¡Suscríbete!